Una bendición para ti, gracias por estar ahí, de verdad que yo te agradezco el que todos los días tú estés ahí Yo te agradezco el que tú compartas conmigo este momento de oración, este momento de reflexión Te agradezco que me regales esa posibilidad, te agradezco que me regales esa benevolencia Yo no me creo bueno, yo no creo que no, es que yo soy, tú sabes, no, no, no Yo creo que es un regalo tuyo y yo lo acepto con alegría Y en este momento le pido a Dios que te bendiga a ti Él conoce la situación en la que estás Él sabe cuáles son los pensamientos, los sentimientos, las palabras, las acciones, los proyectos, las preocupaciones, los miedos, los sueños, las ilusiones que hay en tu vida Y le pido al Señor que te bendiga, y le pido al Señor que te ayude Y le pido al Señor que abra caminos para ti Y que tú puedas sonreír, y que tú puedas estar contento, y que tú puedas gozar cada situación de la vida Suplico a Él su bendición en salud, en fortaleza, en bendición familiar para ti Gracias por permitirme orar por ti en este momento Hoy quiero volver sobre un texto sobre el que vuelvo cada tiempo Yo soy de esos que me gusta repetir algunos textos ¿Por qué? Porque yo creo que las cosas por sabidas no se dicen Y por no dichas se olvidan A mí no me sabe con el cuento y que ya yo lo sé Bueno, igual te lo voy a decir Porque hay cosas, insisto, que como ya uno cree que las saben, no las dice Y por no decirlas, terminan olvidándose Por ejemplo, los afectos Por ejemplo, decirle a las personas que uno ama y que las ama No es que ella lo sabe Pero como hace tanto tiempo no se le dice Es probable que haya terminado olvidándolo Entonces, hay textos que a mí me gusta volver a leer Y voy a leer uno que es fascinante para mí Es el capítulo 14 del libro del Éxodo, el versículo 13 Te recuerdo el contexto, siempre el contexto Ellos vienen huyendo de Egipto Vienen huyendo de Egipto Atrás, el ejército más violento, mejor del mundo En ese instante de la historia El ejército egipcio Vienen tal, detrás de ahí, tal, ahí es corriente Llega un momento en el que se meten en un valle Tú sabes que un valle está rodeado de montañas, ¿verdad? Y entran ahí en ese filón Entran, pa, delante el mar rojo Detrás, el ejército egipcio Quedan ahí literalmente entre la espada y la pareja Si echan pa'lante se ahogan en el mar rojo Si retroceden está el enemigo persiguiéndolos Para los lados no se puede ir porque hay montañas allí ¿Qué hacen? Pues nada, el pueblo se desespera ¿Cómo hacemos los seres humanos cuando estamos en líos? Nos desesperamos, que es una mala decisión Pero infortunadamente lo hacen Se desesperan ¿Y qué hacen? Comienzan a pelear contra Moisés Eh, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos hubieras dejado allá, ahora estos manes nos van a matar Allá por lo menos éramos esclavos No estábamos muertos en Hércoles Y comienza la pelea Moisés coge su teléfono celular Y llama a Dios, a Yahvé Bueno, creo que la oración es eso, ¿verdad? Es un estar en comunicación permanente con el Dios de la vida Y le dice, yo me imagino Yo siempre molesto diciendo que le dijo Hola mi Yahvé De ahí viene la palabra Yahvé Porque le decía hola mi Yahvé Y entonces de ahí, de ahí viene Yahvé Entonces le cuenta la situación Y Dios mira lo que le dice Mira lo que Dios Mira lo que Dios le manda decir Al pueblo Moisés dice No temas Estad firmes Y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más lo verán Los verán Yahvé Peleará en favor de ustedes Ustedes estén tranquilos Entonces yo creo que Cuando uno está en situación de riesgo Cuando uno está en situación difícil Debe recordar este texto ¿Qué dice el texto? Uno No temas Lo peor que le puede pasar a uno En una situación difícil Peligrosa Es perder el control de la vida Como pierdas el control Perdiste el aire Como pierdas el control Chao No temas Lo primero es No temas Mantente Sereno Pero padre ¿Cómo mantenerse sereno en medio de la dificultad? Pues esa es la tarea Mantenerse sereno Uno sereno toma las mejores decisiones Uno sereno entiende mejor las cosas Padre pero es que es difícil Es difícil Tan difícil que tienes que estar sereno Dos Mantente firme Firme Y esto es normal Cuando uno afloja Cuando uno no se para firme Viene la vida Y se lo lleva por delante Pero cuando uno está firme Uno es capaz de aguantar Los empellones de la vida Entonces Mantente firme Segundo Mantente firme Tercero Para que no lo olvides Y esto es emocionante Oye Mira La salvación Que Yahvé hará hoy contigo Visualiza Lo bueno que estás esperando ¿Sabe qué le pasa a uno? Que uno comienza a visualizar lo malo Ahora Nuestros males Nos van a matar Nos vamos a ahogar Nos van a caer en la montaña Y uno comienza a visualizar Lo trágico Una de las cosas que la fe Te tiene que ayudar Esa que tú Cuando estés en situación difícil Visualices respuestas Visualices Soluciones Porque tú te retroalimentas Uno se alimenta Con sus propios pensamientos Y si tus propios pensamientos Son negativos Pues entonces Ese es el círculo De negatividad Que hay en ti Entonces ¿Qué le dice? Mira La salvación Que Yahvé Va a hacer En tu vida Mira La salvación Que Yahvé Va a hacer En tu vida Emocionante Y después le dice Y después le dice Yahvé Peleará En favor tuyo Son cuatro cosas No tengas miedo Párate firme Firme Visualiza Soluciones Y ten la certeza Que Yahvé Peleará En favor tuyo Nosotros necesitamos Tener esto claro Eso es lo que Moisés Le dice a su pueblo Y sabes ¿Qué sucede? Yahvé Pelea en favor de ellos Ahí sucede El milagro del Mar Rojo Porque cuando Uno cree que no hay respuesta Dios siempre encuentra uno ¿Cómo se da? No sé Si tú me dices Buster me dice Me mira así Como un padre ¿Cómo? No sé Buster No sé Pero yo sé Que siempre hay una respuesta Que yo no soy capaz No he sido capaz de ver Es más Yo creo que esos son los milagros Si tú me apuraras a mí Me preguntaras ¿Qué es un milagro? Yo te digo Un milagro es una respuesta Que encuentra Dios A algo que tú no habías visto O sea Tú crees que todo está perdido Y Dios encuentra una salida Eso es lo que llamamos milagro Esa capacidad que tiene Dios De sorprendernos Porque en este lugar ¿Qué solución había ahí? Por delante el mar rojo La montaña El ejército ¿Qué solución había ahí? Dios encontró a alguno Se abrió el mar rojo Cuando esté gente La espada y la pared Tumba la pared Yo creo que ese es el mensaje Entonces nada ¿Qué actitudes tener? Bueno Te digo las actitudes a tener Uno Uno No tengas miedo No te desesperes No te angusties Ten serenidad Dos Mantente firme Mantente firme Tres Visualiza soluciones Aliméntate con soluciones Y cuatro Confía Que Yahvé Peleará en tu favor Si eso lo tienes claro Yo creo que podrás salir adelante De las dificultades Y podrás salir adelante De los problemas Espero que tengas ya El oracional El man está vivo Me encanta Tener el oracional El man está vivo Nos ayuda mucho A nosotros A encontrar soluciones Y a vencer dificultades Y a salir adelante Vamos a Tomar las lecturas Del día de hoy ¿Si? Tomamos las lecturas De este miércoles De la tercera semana Del tiempo de cuaresma Deuteronomio Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 1 Y del 5 al 9 La nomenclatura De Deuteronomio 4 Coma 1.5 Guión 9 Habló Moisés Al pueblo Diciendo Ahora Israel Escucha Los mandatos Y preceptos Que te enseñan Para que los pongas En práctica Y puedas así Vivir Y entrar A tomar posesión De la tierra Que el Señor Dios de tus padres Te va a dar Yo les enseño Mandatos Y preceptos Como me ordena El Señor Mi Dios Para que se ajuste A ellos En la tierra En que van a entrar Y que van a tomar En posesión Guárdenlos La ley Que ahora Les doy Pero ten cuidado Y atiende bien No vayas a olvidarte De estos hechos Que tus ojos Han visto Ni dejes Que se aparta De tu corazón En todos los días De tu vida Al contrario Transmítelo A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Palabra de Dios Primero Primero Hay un elemento En el texto Que debiéramos Haber entendido Mejor Toda Toda bendición Implica conquista También A mi me encanta Porque le dice Les voy a dar La tierra Se las doy Pero tienen que Entrar a conquistarla Porque a veces La gente cree Que las bendiciones Caen del cielo Tu sabes Que hay que sentarse A esperar que caigan No hay que luchar Hay que trabajar Hay que esforzarse Hay que encontrarlas A mi me fascina eso En el concepto bíblico Dios les da la tierra Pero ellos tienen que entrar A conquistarla O sea El no los va a levantar Los anglos no van a venir Levanten Para la tierrita Otro No, no, no Tienen que entrar ellos Tienen que esforzarse Aún más Tienen que vencer A los que están allí Para ganar esa tierra Las bendiciones Implican esfuerzo También Estás pidiendo una bendición Lucha por encontrarla Lucha por conquistarla Voy a poner un ejemplo simple Señor dame la bendición De un trabajo Bueno Coge las hojas de vida O entra a Lini King No sé a Lini King No sé cómo se llama eso Y A repartir hojas de vida O no Porque aquí hay gente Que o no sé Si, si quieres Si quieres Esa bendición Pues trabaja para conseguirla No van a venir A tocarte la puerta Oye Tú estás sin trabajo Queremos date trabajo No, no Hay que buscarlo Hay que salir a buscarlo Entonces Me gusta eso Segundo Me gusta Que ellos tienen claro Que Dios nos da Una norma Una ley Que nos invita A entender Su proceder En el Nuevo Testamento Esa ley es el amor Os doy un mandamiento nuevo Que os améis Los unos a los otros Entonces mis hermanos Nosotros tenemos que tener claro Cuál es esa ley Y no debemos olvidarla Nosotros no podemos olvidar Lo que Dios Nos ha enseñado Y tenemos que Tenerlo presente Y enseñárselo A nuestros hijos Y enseñárselo A las personas que amamos De acuerdo Eso es fundamental Y eso hay que Vivirlo bien Y eso hay que Tenerlo claro Oye por favor Por favor Para que no lo olvides Para que lo tengas Presente en tu vida Dios te ha enseñado La ley del amor Vive en esa ley Vive en la ley Del amor Si vives en la ley Del amor Todo saldrá bien En tu vida Estoy seguro Tomemos el evangelio Es Mateo Mateo Capítulo 5 Versículo 17 Al versículo 19 Mateo Capítulo 5 Versículo 17 Al versículo 19 Jesús dijo A sus discípulos No crean Que he venido A abolir la ley O los profetas No he venido A abolirlos Sino a darles plenitud Yo les aseguro Que antes se acabará El cielo y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la más pequeña letra O coma de la ley Por lo tanto El que quebrante Uno de estos preceptos Menores Y enseñe eso A los hombres Será el menor En el reino De los cielos Pero el que los cumpla Y los enseñe Será grande En el reino De los cielos Palabra Palabra Del Señor El padre Gustavo Mesa Lo explica De esta manera Y quiero leer Su introducción Que me pareció Hermosa Dice La característica De todo lo que hizo Y dijo Jesús Es la novedad Todo era distinto Su palabra Generaba esperanzas En los oyentes Llamaba al cambio Ese hecho Obviamente Chocó Con las convicciones De la época Lo cual Finalmente Lo llevó A la muerte En cruz Y todo ello Supuso Un enorme Sufrimiento A lo largo De la vida De Jesús Sobre todo En los últimos Años Cuando vio Que no había Punto de encuentro Con aquellos Contradictores Tradicionales Del pueblo De Israel No obstante De una cosa Si estaba Absolutamente Seguro Jesús De que Él Estaba En continuidad Con las más Sólidas Y estables Tradiciones De la fe De Israel De la fe En Dios Por eso Nosotros hoy Tenemos que Ver cuáles son Las actitudes Cuáles son Los comportamientos Que nos hace Estar alineados Que nos hace Estar en coherencia Con el proceder De Dios Cuáles son Las actitudes Cuáles son Los comportamientos Que nos hacen Estar alineados Con el plan De Dios Quiero que eso Nos quede claro Quiero que eso Tú y yo Lo tengamos Claro Porque muchas veces Nos olvidamos De eso Muchas veces No lo tenemos Presente Que es Lo que tú y yo Sabemos Quiere Dios En nuestra vida Lo estamos Haciendo Estamos actuando Así Esa es la pregunta A veces A veces creo Que no A veces Creo que no Por eso Hoy El autor De Mateo Que escribe A judeos Cristianos Lo que hace Es mostrar La continuidad Que hay entre Jesús Y el antiguo Testamento Porque como Todo lo que Él estaba diciendo Sonaba nuevo Ellos podían Estar pensando Ah o sea Que lo de atrás No vale No Es un proceso Progresivo Sin duda No tiene el mismo Valor Porque Jesús Es la plenitud De la revelación Pero no se puede Despreciar Es decir El amor No niega Los mandamientos Los asume O sea Si tú amas No matas Si tú amas No robas Si tú amas No dices mentiras Porque hay algunos Que cuando uno dice Que la nueva ley Del Nuevo Testamento De la comunidad Cristiana Es el amor Cree que uno Está despreciando Los mandamientos No Es que los mandamientos Es decir El amor No niega Los mandamientos Los asume O sea Si tú amas No matas Si tú amas No robas Si tú amas No dices mentiras Porque hay algunos Que cuando uno dice Que la nueva ley Del Nuevo Testamento De la comunidad Cristiana Es el amor Cree que uno Está despreciando Los mandamientos No Es que los mandamientos Están contenidos En el amor Tú estás viviéndose Huerza en él Tienes Tienes Tienes